Un prisionero es enviado a una cárcel de máxima seguridad, donde buscará la manera de encontrar la libertad. Sin embargo, tanto él como sus amigos pasarán diversas penurias para alcanzarla. Los años pasarán, y mientras algunos mueren, otros se acostumbrarán al lugar. Sin embargo, el hombre nunca perderá las esperanzas en encontrar la libertad. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Locos for Movies, resumiéndoles en esta ocasión papillón. La película comienza con el director de una cárcel, explicándole un grupo de prisioneros que los enviarán a la Guayana francesa, donde cumplirán su condena y luego trabajarán dentro de la isla. Horas después, los prisioneros desfilan a través de las calles, mientras son observados por gente del lugar. En eso, una mujer rica saluda con tristeza a un prisionero con gafas. Otra mujer le dice a otro prisionero llamado Papillón, que muy pronto saldrá de la cárcel. Sin embargo, el compañero del preso le dice que nunca podrá salir de ahí. Momentos después, los prisioneros abordan un barco donde los colocan en celdas. En su viaje, Papillón conversa con un prisionero llamado Yulot. Este le comenta que siente mucha pena por el joven que está a su lado. Además, le dice que el 40% de los prisioneros mueren al año, y que el hombre pequeño con gafas se llama Dega. Además, es famoso por ser un falsificador, y puede que tenga mucho dinero escondido. De pronto, entra un guardia levantando a todos para llevarlos a comer. Papillón observa a Dega y se acerca para preguntarle si puede comer con él, pero este no le da importancia. Sin embargo, luego empiezan a conversar. Dega le dice a Papillón que ya se enteró que mató a un hombre, pero el preso se niega, asegurando que fue acusado de un crimen que jamás cometió. Luego le ofrece protección porque lo tienen en la mira. Y como Dega se niega, Papillón termina diciéndole que lo piense. Horas después, algunos hombres se empiezan a enfermar y debilitar por el calor. Esa noche, mientras los prisioneros están durmiendo, un guardia se entera que un preso al lado de Dega está muerto. Al día siguiente, el barco sigue viajando hacia su destino. Y mientras Papillón se está bronceando, Dega se acerca para aceptar su propuesta. De esta manera, el hombre queda bajo su protección. Durante la noche, dos hombres intentan atacar a Dega. Sin embargo, Papillón logra luchar contra ellos. En eso, los guardias llegan y lo terminan encadenando. Horas después, los prisioneros ven a lo lejos tres pequeñas islas, donde Yulto menciona que son prisiones de alta seguridad. Momentos después, el barco llega a su destino en la Guayana Francesa. Y mientras hacen cola para descender, Yulto le cuenta a Papillón su plan de fuga, pidiéndole su cuchillo para lastimarse la rodilla, y luego fingir caer por las escaleras y ser llevado en una camilla. Al rato, uno de los más jóvenes camina hacia el mar, y cuando el guardia se da cuenta, acaba con él. Más tarde, los prisioneros son conducidos a través de un pueblo, y luego se reúnen en el campo principal, donde les entregan sus respectivos uniformes. En ese momento, el alcaide aparece. Para advertirles que si intentan escapar, serán condenados a dos años de aislamiento. Un segundo intento significará cinco años de aislamiento, y un tercer intento significará la muerte. En el cuartel, un prisionero mayor conoce a Dega, y le dice que hay un trabajo fácil disponible por un precio. Y como el hombre le ofrece otro precio, el anciano se retira. Pero Papillón lo trae de regreso, pidiéndole a Dega que lo intente de nuevo. Por lo que esta vez, el anciano acepta. Más tarde, un prisionero que está luchando por liberarse es llevado al campo, donde lo liquidan frente a todos. Cuando están regresando a sus celdas, Papillón con Dega escuchan que uno de los presos escapó de la enfermería. El hombre asume que el prisionero fue yulto. Ambos luego se someten a un examen médico, y antes de que los asignen al trabajo fácil, un guardia superior aparece, diciendo que la falsificación de Dega le costó mucho dinero a su familia, y por eso los asigna a trabajos forzados en el pantano. Un día mientras están trabajando, uno de los guardias le dispara a un hombre. Luego le ordenan a Dega y Papillón que atrapen a un cocodrilo con sus propias manos. En el almuerzo, los dos hombres se encuentran con otro prisionero llamado Clusiot, que reconoce a Dega y les comparte quinina contra la malaria. Al día siguiente, los prisioneros persiguen mariposas con redes. Cuando Dega ve una mariposa azul, la atrapa y se le entrega a Papillón. Este luego se acerca al comprador de mariposas y le pide ayuda para escapar, por lo que el hombre acepta y hace un trato con él. A rato Dega le dice a Papillón que también quiere fugarse con él. Más tarde, los guardias traen el cuerpo sin vida de Yulot, y ordenan a Papillón y a Dega que lo entierren. Dega empieza a vomitar y provoca que un guardia lo empiece a golpear. Papillón lo defiende y aprovecha en escapar. En la noche, Dega conversa a conclusión mientras se fabrica unas nuevas gafas. Por otra parte, Papillón llega al campamento del comprador de mariposas, pero este lo traiciona apuntándole con un rifle. A la mañana siguiente, Papillón es llevado a la reclusión donde lo encierran en una pequeña celda. El hombre comienza a caminar contando los pasos para ver el tamaño de ese lugar. En eso, su comida y agua pasan a través de una pequeña entrada, y a pesar de su mal estado, promete comérselo para luego hacer flexiones. Al día siguiente, encuentra un trozo de coco en su balde de agua y una nota de Dega. Pasan los días y los guardias se enteran de la fruta que le están enviando, y le preguntan a Papillón quién se la mandó. Al no tener respuesta, le advierten que recibirá media ración. Horas después, cuando Papillón está durmiendo, tiene un sueño donde un juez le dice que ha desperdiciado su vida. El hombre acepta la culpa y se juzga a sí mismo. Al levantarse, el techo de la celda está cubierto y casi sin luz. Tiempo después, Papillón se debilita mucho y tiene alucinaciones. Donde fantasea con un regreso triunfa la Francia con Dega, pero en realidad está al borde de la muerte y obligado a comer insectos. De pronto lo liberan ya que terminó su periodo de soledad. A rato lo llevan de regreso al campamento en una camilla, donde se reencuentra con Dega. Luego es llevado al hospital, donde un joven llamado Mathuret le da un poco de sopa por parte de Dega, y poco a poco recupera sus fuerzas. Más tarde Dega conversa con Papillón y le agradece porque nunca lo abandonó. El hombre le dice que un desea fugarse en una barca y Dega acepta. En la noche, mientras todos están durmiendo, Papillón se entera que un guardia entró a la habitación, y se acerca a Mathuret para tocarlo en contra de su voluntad. Al día siguiente, Papillón se vuelve a encontrar con Clusiot. Este le informa que lo acompañará en su escape. Además le cuenta que hay un médico preso que conoce sobre embarcaciones, y puede hacer arreglos adecuados por un precio. Durante su examen de rutina, Papillón conoce al médico, y este al ser amenazado le da información sobre la embarcación para su escape. A rato, mientras Papillón se está afeitando, le ofrece dinero a Mathuret a cambio de distraer a un guardia para fugarse. Este lo amenaza con la navaja diciéndole que no es un acompañante y luego lo deja. En la noche, Mathuret cambia de opinión, y le dice a Papillón que lo ayudará a cambio de acompañarlo en su escape. A la mañana siguiente, Papillón conversa con Dega, y le cuenta su nuevo plan de fuga con Mathuret y Clusiot. Además le ofrece llevarlo con él ya que su esposa nunca pagará su libertad. Dega se niega y solo le entrega una cantidad de dinero más su mapa. En la noche, durante un evento, Papillón pone en marcha su plan de escape junto a Mathuret y Clusiot, pero un guardia logra descubrirlos hiriendo a Clusiot, mientras Papillón y Mathuret saltan el muro. El preso le grita a Dega para que se une a ellos. Sin otra opción, el hombre salta el muro y al caer se rompe el tobillo. Al rato, el grupo se encuentra con un hombre, que los ayudará a atravesar la jungla con un bote. Después de un tramo, pagan 3.000 al hombre, y este les entrega un bote para que continúen su camino. Pero cuando se retira, Papillón descubre que el bote está en malas condiciones. De pronto escuchan sonidos de un ave, y cuando se dirigen a revisar, aparece un hombre tatuado, y les cuenta que acabó con los dos hombres que los estaban esperando para matarlos. Luego los ayuda a escapar río abajo hacia una colonia de leprosos. En la noche, los tres hombres llegan a ese lugar. Papillón revisa la aldea y se encuentra con una casa, pero cuando está a punto de irse, una voz le ordena que entre. Al acercarse, conoce al líder de la aldea, quien lo pone a prueba pidiéndole que fume su cigarro. Papillón lo hace y el hombre le confiesa que su lepra no es contagiosa. Al día siguiente, el leproso le da a Papillón un barco y dinero para navegar hacia Honduras. Mientras están en el mar, soportan tormentas y calor, pero la fractura de Dega empeora, por lo que Mathuret intenta darle primeros auxilios. Finalmente llega a una playa, y un grupo de soldados al verlos intentan detenerlos. Dega termina en la arena, mientras Papillón y Mathuret se separan. En su escape, el hombre conoce un preso español y juntos se adentran en la jungla. Más tarde, mientras los prisioneros aún escapan, los guardias envían a dos rastreadores a seguirlo. El español muere en una trampa, y Papillón recibe un dardo que lo hace caer al río. Más tarde, se despierta en un pueblo de nativos que viven en chozas de paja y pescan perlas. Una joven llamada Zoraima ayuda a Papillón a recuperar sus fuerzas. No baña, le da de comer y con el tiempo se convierte en su pareja. El jefe le pide a Papillón que le haga un tatuaje igual a la mariposa que tiene en el pecho. Una mañana, Papillón se despierta y se da cuenta que los nativos se han ido, pero le han dejado una pequeña bolsa con algunas perlas. Con ese dinero, compra ropa y se hace pasar como turista europeo. Al llegar a la frontera, conoce a una monja que está pidiendo dinero, por lo que le deja una de las perlas en su vaso. Luego se une a su grupo en una caravana religiosa para cruzar la frontera. Más tarde en la iglesia, Papillón conoce a la madre superiora, y le confiesa que es un hombre inocente, también que nunca mató a nadie entregándole sus perlas como muestra de buena fe. Sin embargo, horas después, cuando está dormido, lo despiertan y se lo llevan a punta de pistola, ya que la monja lo ha traicionado. Mucho tiempo después, Papillón sale de la reclusión con el pelo blanco y luciendo muy viejo. Luego se encuentra con un matured moribundo en el patio, por lo que se acerca para darle el último adiós. Horas después llega a la isla del diablo, y le asignan una cabaña donde le dicen que se las arregle solo. Al rato se vuelve a encontrar con Dega, que ahora vive tranquilamente en un huerto de zanahorias y crea algunos cerdos. Este intenta escapar de él, hasta que se detiene y lo invita a comer. Luego le confiesa que su esposa se casó con su abogado. De repente sale a espantar a las personas que quieren robarle. Papillón se da cuenta que el tiempo en prisión le ha afectado la cabeza a su amigo y decide retirarse. Más tarde comienza a observar las olas y las corrientes, y empieza a planificar otro plan de escape. Luego le comenta a Dega que cada séptima ola es lo suficientemente grande, como para alejar un objeto flotante de la isla, y lo termina convenciendo en ir con él. Al rato fabrica dos grandes sacos con cocos, y cuando llega el momento de irse Dega cambia de opinión. Papillón se despide de él y salta de un acantilado al océano, para encontrarse con la séptima ola que lo llevará al fondo del mar, sujetando su flotador para no ahogarse. Papillón consiguió la libertad y vivió tranquilamente el resto de su vida. La prisión de la Guayana francesa sucumbió antes que él, dando por finalizada la película.